El nombre de Enrique Delfino Figura excepcional, a su vez, de las nuevas promociones Quiere rendir hoy un modesto homenaje a Enrique Delfino A quien siente como verdadero maestro Y admira como fecundo talento creador Por ello, nos entrega esta página admirable Recuerdos de Bohemia Que logra, en la estilización magnífica Acercarse a los más altos planos del género menor Voz de tango desgarrando moldes Liberándose de ataduras Evadiéndose de la esclavitud del compás Casi una fantasía podría titularse Y su desarrollo orquestal se debe a la pluma del maestro Argentino Galván Que ha consolidado con el conjunto de Aníbal Troilo Una verdadera aspiración de mejoramiento De musicalidad Y de refinado buen gusto He aquí las voces de la orquesta Y este es el mensaje El mensaje de la orquesta El mensaje de la orquesta Y este es el mensaje de la orquesta ¡Gracias! 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 Abandonando ese son que admiran los bailarines, llegó el tango a los confines de la suma exaltación. Y encendiendo esta emoción llena de amor y de ensueño, le habló al ídolo porteño, a ese bohemio emotivo, como un hombre pensativo y como un niño risueño. Fue un abrazo de notas que se dieron Aníbal Troyo y Enrique Delfino, en este sublime acento del tango, Recuerdos de Bohemia. Hasta aquí, este mensaje a nuestro homenajeado se proyectó al ayer. Pero al Enrique Delfino de hoy sigue siendo el propio Delfino del pasado, dueño del ingenio y la inspiración, que nos entregara obras definitivas como Lucecitas de mi pueblo, No salgas de tu barrio, No le digas que la quiero, El rey del cabaret, Francesita, aquel tapado de Arminio, al pie de la Santa Cruz, y si en éxito... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.